Se fue Porque no le gustó Mi manera de amar O quizás yo no fui Lo que esperabas Se fue Para nunca volver A los ojos me vio Y tan solo pidió Que no lo odiara Lo quise mucho más De lo debido Pero eso Él nunca le bastó Le dije Que luchara Por lo nuestro Y me dijo Que no Y tuve que Apertar mis labios Para no decirle Que lo amaba Maté con mis propias manos Este corazón Para que no Llorara Y tuve que sacar Mi orgullo Y volverme Piedra Mis alas rotas Pero cuando se dio La vuelta Y llanto Delato Me alergia A las Derrotas Lo quise mucho más De lo debido Pero eso Pero eso A él nunca Le bastó Le dije Que luchara Por lo nuestro Y me dijo Que no Y tuve que Apertar Mis labios Para no Decirle Que lo amaba Maté con mis propias manos Este corazón Para que no Llorara Y tuve que sacar Mi orgullo Y volverme Piedra Mis alas rotas Pero cuando se dio La vuelta Y llanto Delato Mi alergia A las Derrotas Música 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 Gracias.